Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Manuel Turizo es hoy por hoy uno de los artistas de la música urbana más importantes del mundo y eso lo constató hace poco con la colaboración que hizo en el tema Copa Vacía de la estrella del pop Shakira, éxito musical que ya cuenta con más de 38 millones de reproducciones en el canal de youtube de la colombiana, el artista monteriano mueve masas y no por menos cuenta con más de 13 millones de seguidores en todo el planeta que disfrutan de letras como una lady como tú, la bachata, déjala que vuelva, quiéreme, mientras se pueda entre otros hits que han marcado su carrera musical aún en ascenso, de eso se dio cuenta Gerard Piqué, expareja sentimental de Shakira y por eso le planteó un negocio al cantante de 23 años para que hiciera parte del show de la final de la 15 liga el torneo de fútbol 7 que el exjugador del barcelona creó junto con su amigo Ibai Llanos, Turizo aceptó la propuesta de la futbolista y confirmó su presencia en el evento que se llevó a cabo este sábado 29 de julio en el estadio Civitas Metropolitano en Madrid España, llamó la atención de sus seguidores que le restó importancia como buen profesional que es a su reciente vínculo laboral con Shakira, incluso durante la conversación con los organizadores del evento bromeó acerca de tener un equipo en el campeonato donde destacan ex futbolistas como Sergio Agüero, Chicharrito Hernández, Joan Capevila y otros más, si tú me dices yo monto mi equipo y metemos otro dijo Manuel Turizo en ese momento sobre la posibilidad de armar un equipo y participar de la fiesta del fútbol y así fue ya que llegó el grande y Manuel Turizo cantó copa vacía con la voz de Shakira en el fondo en el Civitas Metropolitano causando gran emoción entre los presentes sorprendiendo a los seguidores de la cantante barranquillera ya que comentan que piqué como es capaz de que en su evento se escuche cantar a su ex pareja que es una humillación total que piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios